de esta manera es como se da inicio a esta tradicional bajada pues de la cumbre de patamarca nos encontramos en este lugar denominado antagaya que quiere decir camino de la quebrada desde este lugar con el tradicional guap guap en los labios y jalando la mula chabela vamos descendiendo con la tradicional marcha de los arrieros y con las tradicionales vivas en honor a las diferentes imágenes que en esta oportunidad nos están acompañando de esta manera inicia pues los mayordomos de la imagen san pedro de patamarca nos referimos al señor rubén león montes y a su señor esposa alicia payano yuribirca e hijos acompañado de todos sus familiares y como también del nuevo mayordomo para el año 2015 apreciamos estas imágenes las ¡Gracias! 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 Y de la misma manera también, de esta manera, hace su bajada de la cumbre de Patamarca, los mayordomos de la imagen apóstol San Pedro Patrón. Nos referimos al señor José Antonio Palomino Tinoco y a su señora esposa, Victoria Gloria Chinchilla Espinosa. Y a sus hijos, Sherry Leslie y Pablo José Palomino Chinchilla, acompañado de toda la comitiva, la familia, los familiares, los amigos, los invitados y todo el pueblo de San Pedro de Cajas, turistas que se han dado cita el día de hoy, 28 de junio. De esta manera, con las tradicionales vivas en honor al apóstol San Pedro Patrón, patrón del distrito de San Pedro de Cajas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Gracias! 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 San Pedro 3-1 por Michignawe A ver la chica 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 ¡Gracias! 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 Soy el patrón, a la banda internacional Show Tupac Amaro, por favor, una morenada para este pueblo tan bello, para mis paisanos, por favor señor director, una morenada a la show Tupac Amaru gracias 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 sombrero, sombrero ¡Sanfero! 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 ¡ Guap, guap, guap! Guap, guap, guap! ¡Gracias! 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 ¡San Pedro! ¡San Pedro! La fiesta para San Pedro de Petamarca ha culminado, ahora yo soy visitante Hago la entrega a San Pedro Patrón para que guíe nuestra fiesta de San Pedro de Cajas Espero que sea en buenas relaciones que hemos tenido y espero que sea con estas mismas relaciones Aquí y ustedes ¡Bravo! De alguna manera, le traigo la llave para que así nuestra mayordoma conduce nuestra piel de nuestra fiesta tradicional que nunca pierda ¡Bravo! ¡De aplauso! ¡A que ven esos pablo polo vino! ¡A mi querida madre! ¡Catalina Chinoco! ¡A mi suegra! Rodilana Espinosa y a don Víctor Cichilla en honor a ellos en honor a todos nuestros visitantes que hoy día se han golpado y han visto su mirada a este nuestro pueblo de San Pedro de Cajas en honor a nuestros hermanos sanpedranos que emigraron y que hoy día hacen su presencia en honor a nuestros hermanos turistas que poco a poco están sintiendo el cariño, el amor la fe y la devoción de todos nuestros San Pedro de Cajas en esta oportunidad dignas autoridades estas palabras van dirigido a resaltar el honor para mí esta llave alzar esta llave es un gran honor por ello por ello hoy día mi oratoria para todos los para todos los presentes es el nombre de los que quienes cada uno están aquí y hacen posible esta nuestra costumbre de este año 2014 en honor en honor a mi familia en honor a la mayordomía del año 2014 en honor a nuestro santo patrón el apóstol Pedro yo recibo con cariño recibo con mucha alegría y con mucha algarabía y con música a nuestro mayordomo de nuestro taito shanti aukish marcha de banderas señoras y señores marcha de banderas marcha de banderas señoras y señores marcha de banderas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!